Y queremos hablar de los Escape Room. La una y treinta y cuatro minutos. Además tenemos ahí abierto el 609-82-07-08 para que ustedes nos hablen de sus citas online y todas estas cosas. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Que viene a hablarnos de los Escape Room. Que bueno, es una buena forma, ¿no? De pasar tiempo en familia. Sí, al final es compartir un reto. A lo mejor como cita ciega es un poco más raro. Pero para pasar un rato que conoces y en familia es una muy buena actividad. Y además es diferente a lo que solemos estar acostumbrados que nunca viene mal. Daniel Puertas es psicopedagogo y miembro de la Junta de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. ¿Qué beneficios tiene el juego en familia en general, independientemente de que sea Escape Room o otra cosa? En serio, siempre el juego tiene ese componente de que nos permite, sobre todo, comunicarnos de una forma que no nos solemos comunicar. Las normas y las lógicas a través de las cuales nos comunicamos se rompen, se difieren de lo que estamos acostumbrados y nos permite comunicarnos de otra manera. Además, naturalmente, pues claro, estrechamos lazos y así como con los niños es más fácil que quieran jugar con nosotros y que nos pidan jugar, con los adolescentes suele ser un poquito más complicado. Entonces, buscar actividades que se salgan un poquito más de lo que ellos esperan o que puedan ser un poquito más motivadoras suele venir bastante bien. Es una buena oportunidad para comunicarnos con nuestros adolescentes de forma un poquito diferente. Mira, ¿y por qué es especialmente recomendable, por ejemplo, este bloque de Escape Room? ¿Qué beneficios tiene? Al final, consiste en que entre todos hay que resolver un reto. Hay diferentes modalidades, pero al final en lo que coinciden es que entre todos tenemos que focalizarnos en el mismo objetivo. Para esto tenemos que organizarnos, tenemos que poner una serie de cosas en común. Todo eso es un elemento altamente motivacional porque cuando estás jugando en el Escape todo lo demás desaparece y solo importa el grupo con el que estás y las cosas que tienes que hacer. Entonces, ya eso, solo por sí mismo, crea el clima de comunicación y confianza suficiente como para que merezca la pena. Y además, cuando terminas, te salga mejor o te salga peor, siempre vas a salir con una sensación muy de éxito. Siempre vas a salir muy arriba. Hayas conseguido el tiempo, lo hayas conseguido, siempre has hecho muchas cosas, se te felicita mucho y al final salir todos muy contentos siempre viene muy bien para este charlazo. Te favorece también, fomenta mucho, ¿no? Lo del trabajo en equipo, ¿no? En este caso el equipo es tu familia. Lo que pasa es que luego hay diferentes modalidades, ¿no? Diferentes tipos de juego y hay que elegir también el que mejor se adapte a nuestra familia, ¿no? Sí, al principio, bueno, buscar es tan fácil como el primero que encuentres y vas probando, pero como en todo hay tipos. Está la típica sala de escape que todos hemos oído hablar de que nos encierran en un sitio y vamos explorando, vamos tirando de palancas, vamos haciendo puzles y vamos avanzando por sitios que pueden ser más o menos inmersivas. Puedes estar desde de repente estoy en un castillo medieval y me empiezan a salir fantasmas y cosas, estoy en el despacho de Sherlock Holmes o estoy en cualquier sitio. Si lo que te gusta es tirar de una antorcha y que se abra un pasadizo secreto, una sala de escape es lo mejor que puedes ir. Luego hay otras que son parecidas, que tú vas a un sitio, hay una mesa y encima de la mesa hay pues un cofre, una bomba que hay que desactivar o algún reto así y empiezan a salir pistas. Son menos inmersivas, entre comillas, están menos decoradas a lo mejor, pero a cambio los retos suelen ser un poquito más sofisticados. Y luego incluso hay ahora para que te lleves a casa, puedes ir a una tienda especializada en juegos o incluso tiendas un poquito más generalistas, cajas con escape, que la puedes montar tú en tu casa, no hace falta ninguna preparación. La desventaja son menos inmersivas, son un poquito, son una caja, pero luego como regalo y para estar comiendo o organizando una tarde, un cumpleaños más o menos, están bastante bien. Bueno, claro, esto luego requiere una vez que digo, bueno, sí, venga, vamos a pasar tiempo en familia, voy a estrechar lazos con mis hijos, me ven poco, a lo mejor soy un padre o una madre un poco, pues no los veo mucho y cuando siempre estoy muy ocupado, pero claro, organizo el escape room, vale, estupendo, pero a partir de ahí también hay que tener una actitud, ¿no? ¿Cómo aprovecho esa oportunidad para estrechar esos lazos con los niños? Sobre todo hay que motivar a los chicos a ir. Con lo cual, si no te ven motivado a ti, difícil, malamente. Claro, es relativamente fácil, porque por sí mismo un escape tiende a ser motivante porque quieren motivar. Conociendo un poco al chaval con el que vas, al chaval con la que vas y viendo qué temáticas le gustan más o le gustan menos, pues es relativamente fácil encontrar algo que le guste más. Pues me gustan más los detectives, me gusta más vivir una aventura en un templo, en la selva, me gusta más de terror. Entonces tú puedes elegir qué es lo que le está motivando y con eso, pues en principio entrar a la sala. Y una vez dentro de la sala, en general todos partimos del mismo sitio, con lo cual los chicos no están muy acostumbrados a partir del mismo sitio que el adulto. Al final el nivel de competencia dentro de la sala da igual, que seas adulto o crío. Entonces te vas a relacionar en pie de igualdad, lo cual ya es por sí exótico. Y ya si consigues darle el rol de liderazgo, que sea el adolescente, el joven, quien está organizando la dinámica, que te dice, no, pues mira, ocúpate de esto, toda esa relación se verá muy beneficiada. Claro, estamos dando todos por sentado que nuestros hijos están locos por decir sí, por apuntarse a un bombardeo, a cualquier cosa de estas que les propongamos. Pero a lo mejor no están debidamente motivados. ¿Cómo les convenzo a lo mejor? ¿Cómo a lo mejor el niño no está muy de estas cosas? ¿Les arrastramos, les obligamos, te quedas sin merendar toda la semana? ¿Te quito la propina, olvídate de los reyes magos? Pues en principio conocer a la persona con la que vas y que la persona que vas quiere ir suele ser lo principal. Y lo he dicho que encontrar una temática que le motive, pues a lo mejor no le motiva mucho en general hacer puzles, pero las cosas de miedo y las películas de miedo le gustan mucho. Ya. Puedes encontrar una de miedo y puedes retarle y decir, oye, ¿te atreves? Hay algunas que dan bastante miedo. Luego la persona que lo está organizando es una persona con cabeza y te va a ayudar y va a regular el nivel de miedo. Pero con adolescentes suele funcionar el picarles y siempre en un contexto. Es decir, no nos vamos porque sí hoy martes por la tarde, sino pues a lo mejor por mi cumpleaños, a lo mejor como un regalo para celebrar algo. Bueno, pues tenemos aquí, y en Zaragoza hay buenos script room, hay buenos sitios para esto. Sí, sí, sí. Vale. Por internet te puedes asesorar y si se llama a cualquier sala, la gente que está allí tiene muchas ganas, le suele gustar mucho lo que hace y asesoran muy bien. Entonces, una llamada y asesorarse en alguna escape suele ser la mejor manera de empezar. Y querrán repetir, seguro, nuestras familias. Muchísimas gracias por acercarte a este manual de familias de esta semana con este tema tan interesante. Daniel Puertas, hasta la próxima ocasión. Adiós.